Por el pájaro encaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el humo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el peso clandestino Por el verso censurado Por los miles de exiliados Por los nombres prohibidos Yo te nombro libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro y cuando oscurece Cuando ya nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro por temor Por la idea perseguida Por los golpes decididos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan Por la forma que te atacan Por los hijos que te matan Yo te nombro libertad Por las tierras invadidas Por los pueblos conquistados Por la gente sometida Por los hombres explotados Por los muertos en la hoguera Por el justo ajusticiado Por el feo asesinado Por los fuegos apagados Yo te nombro libertad Tu nombre, nombre, nombre de todos Por tu nombre verdadero Que nombro y cuando oscurece Cuando ya nadie me ve Me escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Me escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro por temor Por el pájaro engaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores asancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro libertad Por las flores asancadas En plus Cuando tú Por los células as Nou